El CINAPRED reporta incendios, fuertes vientos, sismos y actividad volcánica en este fin de semana. La primera incidencia es sobre incendios agropecuarios y de maleza. Reportan que en el municipio de San Rafael del Sur, en la comunidad Los Larios, se incendiaron alrededor de 13.98 manzanas de árboles dispersos, tocotal y maleza, sofocado por miembros de la alcaldía y bomberos. Además, en el municipio de Cévaco, comunidad Carretera Quebrada, hubo un incendio de arbustos y pasto, en propiedad del señor Marvin David Díaz, sofocado por bomberos y comunitarios. Aún se encuentran evaluando el área afectada. También en el municipio de Potosí, comunidad Pica Pica, se incendiaron nueve manzanas de pasto, que fueron sofocados por miembros de la alcaldía, bomberos y comunitarios. Además, reporta que en el municipio de Juigalpa, Alcaldía, Ejército de Nicaragua, bomberos unificados e INAFOR, así como comunitarios que trabajaron para sofocar el incendio de pasto de Aceitillo, en la empresa Fertimar y Huapinolapa, en la comunidad San Miguelito. En cuanto a los fuertes vientos registrados, reportan una incidencia en el municipio León, barrio El Calvario, donde se desprendió en su totalidad el techo de la vivienda de la señora Ana Lario Zapata, donde habitan tres personas, pero no hubieron lesionados. La alcaldía se hizo presente para darle acompañamiento a la familia. Con respecto a la actividad sísmica, reportan cuatro sismos nacionales sin incidencias, tres sismos en el agua del Océano Pacífico, con mayor magnitud de 3.7 grados y una profundidad de 44 kilómetros localizado a 93 kilómetros al suroeste de Masachapa, San Rafael del Sur. Se reportó un sismo en la falla local magnitud 2.4 grados de profundidad, localizado a siete kilómetros al norte de Nagarote, en León, pero de misma forma no fue percibido. En Centroamérica reportan un total de diez sismos sin incidencias. Con respecto a la actividad volcánica, INETEN informó que los volcanes San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, Momotombo, Masai y Concepción presentaron actividades dentro de la normalidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.